¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta El día de hoy vamos a estar repasando si sigue funcionando la composición de Anemo o si han hecho algunos cambios de balance yo sé que es el primero que hacen después de casi un año y medio, casi dos años así que vamos a ver si realmente sigue funcionando si sigue funcionando las mismas composiciones si sigue perdiendo contra las mismas composiciones así que vamos a pasar justamente a ver estas repeticiones yo jugué 1, 2, 3, 4, 6 partidas de las cuales gané 4 y perdí 2 vamos a ver que tuve 2 contra venenos las 2 las gané de todas formas vamos a estar viendo solamente una después tuve contra una composición Rimp que en vez de... que bueno, tenía Goda en la boca en la bestia y el back del rival no tenía Kotaro lo cual me sorprendió y obviamente eso era bueno para mí después acá perdimos contra una composición de Lulz un poco exótica perdimos nuevamente contra esa composición de Lulz y le ganamos al final que es más o menos una composición de Lulz pero con peces así que vamos a arrancar entonces con la composición de venenos donde deberíamos ganar porque los venenos no nos terminan desgastando lo suficiente como para matarnos y nosotros nos vamos a ir curando a medida que nos van a ir haciendo daño fíjense entonces que nosotros ya no paramos los dos peces uno arriba del otro porque básicamente ahora han cambiado el meta siempre van a pegar los Axis al mismo al mismo siempre al de arriba aunque estén en el mismo nivel así que no tenía importancia acá yo trato de romper la energía de todas formas después me va a robar y encima va a generar así que esos godas prácticamente no tuvieron sentido voy a pasar acá de turno él decidió no ir atrás y yo acá voy a poder convear a ese match perdón a ese dash donde lo voy a poder matar y él fíjense que también convió con ese match de todas formas nosotros tenemos bastante escudo así que hay que ver si nos mata primero le rompemos energía después jugamos la curación y ahora fíjense que él me va a jugar Toothless doble dual blade y ese furball donde me va a dejar en 18 perdón en 8 puntos de vida y no me mata acá bajo el pumpkin no te venía nuevamente ese Toothless genera carta ahora sí lo tiene pero yo puedo confiar nuevamente con mi back con ese pajarito hermoso así que vamos a terminar matando ese match y ya me quedo en una posición de 3 contra 1 contra esa planta que no tiene daño por lo tanto acá ya nosotros tenemos ganada en la partida de todas formas el rival si no recuerdo mal no se va a rendir así que vamos a ponerlo directamente por 4 pero fíjense que primero contra esta composición tenemos bastantes cargas de veneno pero fíjense que en ningún momento nos alcanza a matar sino que nos vamos a ir curando acá me sigue poniendo cargas de veneno me robo energías obviamente ya no tiene el daño del dash nunca lo pudo utilizar y el match se le murió temprano yo acá le paso las cargas de veneno que me había puesto y por eso es que lo termino matando acá un poco se termina matando él gracias a esas cargas de veneno que le devolvimos con el blackmail y es bastante counter además el blackmail obviamente le va a devolver le va a poner las cargas de veneno que nos pusimos a nosotros así que obviamente viene muy bien esta composición contra tener enfrente obviamente composiciones de veneno vamos a ver ahora esta replay donde como les digo es un falso reflex de ese back donde tiene 3 spikes y chomp en lugar de Indian Star y Kotaro obviamente contra una composición de reflex se nos complica un poco más deberíamos tener bastante ventaja fíjense perdón que acá él va a ir agro tratando de rompernos energía de poder administrar nuestros recursos de todas formas nosotros acá directamente yo sabía que con el daño del pájaro iba a poder conviar atrás incluso dejaba el agro pero no juego ninguna otra carta así que no tenía sentido tampoco él había jugado si no me equivoco un cotton ahí para poder generar energía nosotros acá nos vamos a curar front sabiendo que esos bitches de todas formas me van a hacer más daño pero me curo prácticamente full HP él acá me va a romper escudo con ese Skelly Spoon y ahora sí con el Sirius no me roba energía por eso no jugué el Nemo con el Goda como vieron en el mid y no me termina matando me deja 9 puntos de vida yo acá voy a generar energías a lo loco lo más que pueda y sabiendo que él todavía le quedan energías voy a tratar de romperle con ese Goda vamos a ver acá que lo dejo por debajo de los 200 puntos de vida y él me va entonces a matar al front con mucho mucho daño ese Skelly Spoon y además ese Tiny Dino pero fíjense que tiene solamente 2 energías yo no tengo obviamente matar y yo acá paso de turno sabiendo que iba a tener todas las cartas ya sea en el mid como en el back si no me mataba me iba a poder curar si me mataba tenía muchos recursos acá para con el pájaro bien fíjense entonces que voy a jugar entonces ese back no para decir entonces le pido disculpas voy a jugar con el Little Lord a ese back acá le hago la psicológica él me hace la contra psicológica y acá es un juego mental donde yo le juego doble Jare y Blackmail y me alcanza el daño por lo tanto ahora me quedan 4 energías para poder rematar a ese reptil y con el pajarito nos terminamos haciendo un 1 contra 2 con full HP ese back y el mid que estaba bastante bastante bien de vida por encima de la mitad de la vida y nos terminamos llevando la partida sabiendo cuando pasar de turno bien ahora vamos a pasar entonces a ver la última repetición fíjense que acá yo perdí contra esta composición habiendo jugado un poco peor y en el mismo matchup aprendí de esa de ese game y por suerte pudimos sacar la win vamos a ver que él tiene arco en el front por lo tanto mi little old en caso de que él juegue arco terminaría yendo al front él acá comete un error creo yo porque me va a bajar la vida sabiendo que yo probablemente me pueda llegar a curar en la partida anterior yo había jugado godas al front lo había bajado vida le había restado energías pero después con los mismos podía ponerse a tiro fíjense acá que entonces yo juego ese exxel tratando de tomar daño y tomar el agro obviamente donde él no me va a poder matar yo me voy a curar voy a pasar daño sin que el front se haya puesto escudo y nos quedamos entonces en 22 puntos de vida lo cual viene súper bien para poder baitear algún exxel o directamente para continuar haciendo daño fíjense que él acá va a gastar todas las energías que tiene yo no le voy a dar carta porque no le rompo ese bounce el ese ivory chop y acá con un doble hard entonces termino ganando cartas fíjense que me van a dar una nemona y un blackmail le rompo energía genero energía y acá estamos bastante bien parados ¿por qué? porque yo con veando ya puedo matar a ese mid laner donde juega goldfish con nemon no le alcanza obviamente para poder aguantar yo decido no dejarme el agro en el back sino que me pegue en el mid sabiendo que no tiene muchas energías así que presentía que no me iba a matar fíjense que mi mid tiene 55 energía y él también entonces el que tiene menos de vida iba a pegar antes yo en este caso le rompo todas las energías que puedo además me curo fíjense que él me va a dejar por debajo la vida que tiene él y me va entonces a terminar permitiendo la posibilidad de curarme acá yo voy a jugar jade con triple anemona y ya acá tengo prácticamente la win donde encima me voy a curar 300 puntos de vida lo cual es una barbaridad juego el nimo lo dejo 5 puntos de vida él acá si no me equivoco tampoco le da el daño viene jugando ese nimo para poder jugar 3 cartas coste 1 en todos los turnos y acá directamente el pase de turno yo jugaba en caso de que me quiera pegar y boludear un poquito pero obviamente me da el daño y nos terminamos llevando la victoria hay variantes para este equipo de anemonas efectivamente lo hay vamos a ir acá a equipos y en caso de que yo quisiera cambiar el lam va diferente al goda el lam nos da 2 más despeel lo cual nos permitiría estar a la par que peces por ejemplo que sean también puros pero no anemonas en este caso obviamente con el goda nosotros tenemos 2 puntos de speed menos por lo tanto vamos después siempre y no tenemos como subirnos la velocidad pero en parte también nos viene bien porque nos vamos a poder curar del daño que ellos nos hagan el lam obviamente nos permite hacer más daño contra peces contra pájaros obviamente contra bestia mech y bugs pero bueno no tenemos esa posibilidad de ir regulando las energías del rival y ir regulando los recursos porque nosotros tenemos bastante generación con ese doble nimo tenemos generación de cartas con ese jane entonces estamos bastante bien parados yo personalmente prefiero el de goda además el de lam puede llegar a funcionar incluso dependiendo de los ojos y las orejas en composiciones de origins que es una de las pocas composiciones que funciona en los dos juegos bien obviamente sin el pájaro así que nada gente conclusión todavía anemona sigue funcionando es una composición super fiel que obviamente va a venir super bien hay composiciones que las en counter como todas las composiciones pero es una composición todavía que sigue funcionando y si tenés ganas quizá de nada recordar esos momentos donde jugabas la vequita te dejo este video ya saben muchachos que a mi me ayuda muchísimo que me comenten si les gusta este tipo de videos si quieren que repasemos alguna otra composición yo quería repasar composición de spikey wing con players pero está muy caro los axis no sé si lo voy a poder traer al canal pero bueno díganme en los comentarios si quieren ver alguna otra composición ya saben que a mi me ayuda muchísimo que dejen su me gusta y se suscriban si todavía no lo han hecho y nos vemos en un próximo video chau chau